las elevaciones de pierna es un ejercicio de abdomen y anti extensión ya que el abdomen será el encargado de que nuestro cuerpo no se extienda cuando las piernas están en el punto más bajo es importante que intentamos esto ya que veo mucha gente realizar las elevaciones de pierna ya con la cadera completamente extendida de esta forma sí que es verdad que realizamos el gesto pero no cumplimos el objetivo que tiene el abdomen que es mediante una contracción fuerte mantener nuestra curvatura lumbar neutra y que no se extienda es por eso que antes de realizar el ejercicio es importante que coloquemos nuestro abdomen una posición de contracción y que fomentemos pegar el ombligo al suelo para que la curvatura lumbar esté neutra en todo momento es una posición en el que el lumbar está en contacto con el suelo y que no debemos de perder en ningún momento del ejercicio comienza siempre con las piernas en 90 grados y baja hasta una posición en el que el lumbar no se te arquea no tienes por qué llegar hasta abajo del todo puedes ir incrementando el rango de recorrido conforme tu nivel va avanzando y tu fuerza abdominal va creciendo si ves que en algún momento tu curvatura lumbar pierde la neutralidad y se hiper extiende es decir que se arquea levantándose con respecto del suelo es que no estás realizando el ejercicio correctamente bien sea por fatiga o por falta de fuerza en ese momento deberías de o parar el ejercicio o reducir el rango de recorrido hasta una posición en la que te sea segura recuerda que para realizar este ejercicio de anti extensión tienes que colocar tu abdomen en una posición fuerte y tu lumbar en una posición segura mediante una contracción de abdomen pegaremos el ombligo al suelo y el lumbar quedará pegado en el suelo en todo momento sin que puedas pasar la mano a partir de ahí realizaremos una bajada de nuestras piernas y mediante una contracción abdominal las volveremos a subir al punto inicial